La tradición por excelencia Mexicano hasta el pueblo que levantan sus pezoñas Y guerrerense como la plata que se labra en Taxco Guerrero Se llama Daniel el Tavieso Y aquí viene un jinete que el pasado día Se han perdido los jinetes michoacanos, este es el primero Michoacán como apodas al paisano Que se oiga el aplauso, aquí está El primero de dos michoacanos solamente Llega otro destructor señores Véngase Canerito Del mero Patlaco, si señor No escucho el aplauso Si el Berlín es el demonio blanco Acá viene su compañero de Coraletas Al Blancaní de Montaglapa El ligero de Tepalcingo Morelos Que se oiga el aplauso, lleva un compromiso Que se oiga el aplauso, venga ese grullito Por más de 50 años Memo Campo ha comprado en finalidad de todos Pero fíjate como son las cosas de la vida Hace algunos años atrás Llegará un toro nacido y criado en Julián Tranguerrero Al maestro del reparo, el sádico Lo viene a montar Emma de la Cruz Que se oiga el aplauso, mi público Fuerte, bonito Y el revancha, ya lo tomó Pero viene en busca de la victoria Suelta Ganaderías van Ganaderías vienen Pero poca se mantiene Y por eso Muchos años ha pisado esta plaza Hay más de 10 giras por Estados Unidos Una ganadería que sus 12 letras Son las más temidas por ganaderos Y por supuesto por jinetes Él hace jinetes estrellas Y derrota jinetes estrellas Los destructores del Memo Campo Que se oiga el aplauso, mi público Fuerte con hermanos y señores Aquí viene Memo Campo Y señor, como siempre Con sus cadenas pegadas en el pecho Y desde aquella tarde del mezcal Nunca puede faltar un protector en la mano derecha ¡Vámonos! Están en sus lugares En las palatillas En las puertas A elevar La plegaria Al señor del universo Invitada de honor Nuestra virgen Del refugio La oración De finete El galoneo El chicoteo Del último reparo Y tú nos llames allá Allá donde todas las partes Se ven el triunfo y gloria Para nosotros Nos digas Pasa hijo Tu boleto de entrada Y ya está cerrado Venga el aplauso Venga Viena Ahora acabamos con el campeón Ganchero Profesional No hay Viena Freya Clauza Mi público Propomo Segurado Continen Saludos Saludos Colmen Ven Saludos Suéltame los tonos de voz ¡Habria, hijo! ¡Hasta, hasta, hasta, hasta! ¡Cuánto, cuánto! ¡No cuantan los regreseos! ¡Chistén! ¡Chistén! ¡Elojito, nuestro! ¡Hasta, hasta, hasta! ¡Váyanme, señor! ¡Tregálenme el aplauso! ¡Tregálenme el aplauso! Se davó ya no lo mismo No lo mismo No se preocupe si a una buena Haz a nuestra verdad ¡Sel infantil! ¡Cuánewel Schutz, benéomicos, bienvenida! ¡Empeza el espectáculo! ¡Minción da la guerra! ¡Está siendo feo! ¡HORABABABABABABABABIES! ¡Está siendo feo! ¡HORABABABABABABABABABAJA ¡Parapericos urgente! ¡Amigos paraméricos! ¡Parapericos urgente! ¡Protacción civile! ¡Atracamos todo! ¡Se llame un poder lindo, muchachos! ¡Ajanta! ¡Allejada! 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 ¡Tiene un poder grande! ¡En exhala Tiraania! ¡En la próxima de un entorno! ¡De la falta de vuelta! ¡De la falta de vuelta! ¡Y eso! ¡Ehhh! ¡Estoy perdón! ¡Estoy perdón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ciérrame las cuentas en la cara! ¡Gracias muchachos de los caballos y listos! ¡Ahhh! ¡Y listo la única seguridad! ¡Es una área increíble! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ciérrame la gente! ¡Está bien la gente! ¡Estaba muy seep té! ¡Estaba muy buena! ¡Ciérrame la gente! ¡Estaba muy buena! ¡Estaba muy buena! ¡Estaba muy buena! Te llores, te ruedas y te implores Te llores, te ruedas y te ruedas Te llores, te ruedas y te ruedas Te llores, te ruedas y te ruedas Te ruedas y te ruedas Te ruedas y te ruedas El rencor conocido es un gran grande Hoy nos callamos el gran pedidio Es una noche espectacular Qué bonito, muy bonito Las que umocas se han venido Ahí nos callamos el gran pedido de la jugada Sí, señores, sí, señores ¡Oh, Dios mío! ¡Bienso bajo! ¡Brendan el aplauso! ¡Brenda por tercero! ¡Con pantalones de estrellas! ¡Que ya anda estafando la gente! ¡Bienso! ¡Se fue! ¡Talba para nadie! ¡Bienso! ¡Bolando como hoja! ¡Que caerá! ¡Bienso bajo! Gracias por ver el video